Este es repleto de todo tipo de situaciones que han podido ser capaces de entretenernos, sobre todas estas resaltan algunas que pueden llegar a ser bastante graciosas debido a la extraña forma en como han ocurrido, es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol. Suscríbete si te está gustando porque iniciamos con lo ocurrido antes de comenzar este partido entre Barcelona y Levante, ya que los árbitros se encontraban esperando por los respectivos capitanes de ambos conjuntos y uno de ellos era Lionel Messi, que aparentemente se había olvidado de esto porque luego de unos segundos fue que se pudo dar cuenta, colocándose en su respectiva posición para realizar el protocolo junto con el cuerpo arbitral, un momento bastante curioso que de seguro desconocías de este futbolista. Destacamos este momento donde este futbolista recibe el pase al medio para empujar la pelota y anotar el gol, casi al mismo tiempo que cuando se tropieza con el palo que estaba sosteniendo una de las cámaras, pero que aún así no sirvió para estropear su festejo. Hacemos mención de esta jugada donde Yaya Toure mete el zapatazo desviado que se va directamente hacia la tribuna, golpeando en el rostro a una fanática que no pudo esquivar la esférica. Continuamos con esta oportunidad de ataque, donde el defensor Jan Vertogen utilizaría un recurso bastante astuto, bajándole el short a su rival para que este perdiera la concentración y que su disparo se fuera hacia afuera. Fíjate cómo Zlatan Ibrahimovic estaba intentando calentar, afincándose sobre una puerta, pero esta se termina abriendo, causando que el sueco pasara de largo, viéndose también cómo este señor quedó un poco impresionado por esto. Te traemos a los jugadores del Chelsea, que se encontraban reunidos dirigiendo algunas palabras a la cámara, viéndose cómo era el turno de Branislav Ivanovich, quien tuvo unas dificultades para expresarse, causando la risa de sus compañeros. Destacamos a Neymar Jr., motivado a que en esta chance de saque de esquina realizaría un amago logrando engañar incluso al juez de línea, pero no lo haría una vez, sino también en una segunda oportunidad volvería a trolear al colegiado. En este caso apreciamos este cruce entre Tony Cross y uno de sus rivales, en el cual se ve cómo sus botines se quedaron enganchados el uno del otro, provocando la caída de ambos futbolistas al suelo. No podíamos dejar de lado el cruce entre estos dos futbolistas, en el cual se aprecia cómo los botines de ambos se quedaron enganchados, provocando su caída en simultáneo hacia el suelo. Bastante extraño, ¿no lo crees? Fíjate de esta situación muy chistosa, donde José Mourinho confiesa que su futbolista Neymar Jamatic se lesionó en medio de la celebración tras haberse coronado como campeones de la FA Cup, cosa que le causó mucha risa a todos los que le escucharon. Continuamos con esta escena donde Antoine Griezmann quiso meter el pelotazo largo, pero consigue impactar en la cabeza del árbitro, dejándolo un poco aturdido. Ponemos a nuestro alcance a Cristiano Ronaldo llevando a cabo esta ejecución de penalti que terminaría en gol, festejando con su típico suuuu, pero lo llamativo sería cómo el comandante hizo este bailecito celebrándolo con su afición. En esta jugada vemos cómo se arroja el pase para este delantero, que parecía que iba a ser cortado por la intervención del guardameta, pero este se termina complicando con su propio defensor, dejándole la mesa servida al oponente para que pudiera anotar el gol. Mencionamos a Kylian Mbappé que en esta ocasión le jugó una broma a su oponente amagando con picar a su espalda, echándose a reír por esto. No podíamos dejar de lado esta escena donde la mascota del Málaga se fue a saludar a uno de los chicos que se encontraban en la tribuna, olvidándose de hacer lo mismo con esta pequeña que de inmediato se echaría a llorar por la tristeza. Pasamos a ver esta jugada de tiro libre, en donde se arroja el centro al área y un defensor logra despejarla, pero si nos fijamos bien nos podemos dar cuenta de que le metió la mano como si fuera un jugador de voleibol, simplemente inexplicable. Continuamos con este momento, donde estos futbolistas tuvieron que trabajar en equipo para poder empujar una ambulancia que al parecer no quería encender, esto causó la risa de uno de los entrenadores, sabiéndose que fue algo bastante extraño. En el encuentro entre Portugal y Marruecos tendríamos esta clara chance para Zaccaria a Boucal, en donde el marroquí intentaría picarla por encima del guardameta pero no lo lograría hacer muy bien. Luego de terminar el partido sus propios compañeros le reclamarían de forma chistosa por haber fallado eso. Durante este partido tuvimos una escena bastante extraña, donde se ve como Cristiano Ronaldo estaba en el banquillo, pero dentro del campo de juego había alguien portando su dorsal, tratándose de un falso Cristiano Ronaldo que trató de mezclarse entre los futbolistas, aunque su objetivo no pudo ser llevado a cabo porque el árbitro pudo pillarlo. Hacemos mención de un jovencito Federico Valverde que jugaba en el Peñarol de su país, pero que al parecer tenía unos ciertos problemas con su garganta durante esta entrevista, porque su tono de voz se parecía a la de Mickey Mouse. En medio de este clásico entre Real Madrid y Barcelona se puede ver esta oportunidad de tiro libre para Lionel Messi, cuya ejecución se estrelló en la barrera, golpeando directamente a Cristiano Ronaldo, por tal motivo el argentino tuvo que disculparse con el portugués, quien había quedado un poco aturdido por el impacto. Pasamos a hablarte de la tanda de penaltis entre los Tigres de México y el Vancouver de la MLS, debido a que el guardameta Nahuel Guzmán haría estos gestos como un mimo con la intención de distraer a su oponente Sergio Córdoba, cosa que no daría resultado porque el venezolano pudo marcar sin ningún tipo de problema. Después Guzmán volvería a impresionarnos sacándose una larga serpentina de la boca, que a pesar de haber hecho que le mostrara la cartulina amarilla sirvió para detener el siguiente penalti, simplemente algo de otro mundo. Ahora tenemos como se arroja este pelotazo que parecía pan comido para la defensa, pero se aprecia como el guardameta no se pudo entender muy bien con su compañero y pierde la esférica ante la presión de su rival, quedando con la mesa servida para anotar con la portería vacía, más allá de que se ve como el arquero había quedado dolorido acusando un golpe de su oponente. En este partido de Champions entre Manchester City y Atlanta ocurrió algo bastante llamativo, motivado a que el portero Claudio Bravo había sido expulsado y como los ciudadanos ya no tenían más cambios disponibles para hacer, Kyle Walker tuvo que asumir los guantes para proteger los tres palos, anticipando de una forma bastante correcta deteniendo este disparo de tiro libre. Antes de iniciarse este partido entre Espanyol y Real Madrid, se puede ver como Cristiano Ronaldo estaba bromeando un poco con su ex compañero Diego López, acerca de la calvicie que estaba azotando el español, luego de eso Álvaro Morata le recordaría al bicho que había una cámara filmándolos, lo que hizo que el portugués cayera en vergüenza tapándose el rostro. Nos metemos de lleno en lo que fue la celebración del Real Madrid luego de coronarse como campeones de la Champions en el año 2017, debido a que un extraño hombre con gafas de sol estuvo merodeando los alrededores de Cristiano Ronaldo como si fuera su agente de seguridad, intentando incluso colarse en la foto del equipo con la orejona, cosa que no pudo ser llevada a cabo porque los futbolistas se percataron de su presencia. ¿Quién se supone que era este misterioso hombre? Algún día lo sabremos. Hablando un poco de Eden Hazard, que luego de estar ocho meses sin jugar con el Real Madrid, volvería a participar en un calentamiento preparándose para ingresar al campo de juego, quedándose un poco impresionados al ver como Carlo Ancelotti le hizo el llamado para poder entrar, viéndose como es ayudado por el Luka Modric para quitarse el uniforme del calentamiento, estando listo para poder sustituir a Karim Benzema. Destacamos este partido del fútbol brasileño, donde Luis Suárez es derribado contra el suelo, quejándose con el árbitro mientras mostraba su espectáculo quitándose el zapato buscando engañar al colegiado, pero lo único que consiguió fue que uno de esos rivales tomara su calzado y lo arrojara muy lejos, causando que el uruguayo le protestara aún más al árbitro, el cual iba a sacar la cartulina amarilla, pero estaba siendo detenido por uno de los oponentes, aunque finalmente pudo cumplir con su tarea. No podíamos dejar de lado José Mourinho, gracias a que el portugués en esta escena estaba tomando un poco de agua y luego bromeó con la cámara arrojándole un poco. No podíamos dejar de lado a este guardameta que quiso lucirse un poco dominando la pelota en el aire, sin embargo al percatarse de que podía perder ante su rival, tuvo que meterle la mano para poder evitarlo. En medio de este partido entre Alemania e Inglaterra se pudo ver como Kyle Walker quiso meter un saque de banda, pero su ejecución no fue muy buena, tirando la pelota directamente hacia afuera, provocando este gesto de decepción de su director técnico. Ahora mira como este futbolista al querer pasarle la pelota de taco a su oponente, se la termina estrellando directamente en el rostro, por suerte esto no desembocó en ningún pleito entre ambos. Tampoco podíamos dejar de lado el pestejo de estos futbolistas con la afición, ya que de repente la tribuna se rompió en dos, provocado por el peso de la multitud, por suerte nadie se lastimó y el festejo pudo continuar. Sería turno de hablar de Marcus Rashford, ya que el británico en esta acción encaró a sus rivales y quiso meter el centro de pierna zurda, pero su ejecución no fue muy buena debido a que la mandó directo hacia la tribuna, a la próxima debería estar más atento. Ponemos en escena el entrenamiento entre los jugadores brasileños, centrándonos en Neymar Jr. y Danny Alves, debido a que el delantero ayudó a su compañero para poder quitarse un insecto que tenía sobre su cabeza, quedando ambos al final riéndose de lo sucedido. Hacemos mención de estos futbolistas, que en pleno entrenamiento estaban jugando a meter la pelota dentro de un cesto, pero luego de varios intentos fallidos terminarían perdiendo, quedando casi todos tirados sobre el suelo, lamentándose por lo cerca que estuvieron de conseguir el objetivo. Te mostramos esta jugada para el Whiteham, donde Declan Rice le da el pase a un compañero y se va de inmediato a buscar la pared, logrando hacer este enganche para superar a un rival y sacar el remate para anotar el gol, celebrando de una forma bastante chistosa haciendo estos pasos de baile como si fuera Michael Jackson. Ahora nuestro protagonista es Mohamed Salah, debido a que el egipcio en esta oportunidad ofensiva pudo llegar al borde del área y sacar el remate para anotar el gol, pero fíjate como en su festejo, después de quitarse la camiseta, se agacha para poder esquivar a Jordan Anderson y Andrew Robertson, dejándolos pasar de largo. Por otra parte tenemos esta jugada, donde un futbolista quiso hacerse el autopase alzando la pelota, pero fíjate como su oponente luego de dar un salto en el aire le termina dando una fuerte patada directo en el cuello, además de que cuando pasa por encima de él, le da un pisotón, llamarle al árbitro. Ponemos en acción esta chance de tiro libre para el Manchester United, donde los Diablos Rojos habían puesto a dos futbolistas como una especie de barrera falsa junto a la de sus oponentes, sin embargo a la hora de la ejecución la esférica se termina desviando en Harry Maguire, echándose a perder la ocasión de gol para el equipo. Cambiamos de escenario para tocar este momento, donde el árbitro iba a amonestar a un futbolista por sus reclamos, pero se ve como la cartulina se le cae al césped y es tomada por otro jugador, quien se la mostró directamente al oponente y luego se la entrega al colegiado para que pudiera hacer lo mismo. En este caso este futbolista recibe un pase y pierde la pelota contra su rival, quedándose sin otra alternativa que tomarlo de la camiseta para poder detenerlo, incluso estándose arrastrando por el suelo, desembocando en una clarísima cartulina amarilla que casi se lleva por su casa al oponente. Seguimos con este momento donde un futbolista fue a buscar este pase ajustado a la raya final, pero le termina cometiendo falta al defensor Lisandro Martínez, el cual agonizando sobre el césped dio unas vueltas para volver a meterse al campo de juego, buscando que se detuviera el partido, bastante ingenioso ¿no? Continuamos con este momento donde un jugador logra ganarle en velocidad a su rival y mete el centro ajustado a la raya final, el cual fue manoteado por el guardameta pero queda a merced de un compañero que estaba haciéndole compañía a otro jugador que estaba atendido sobre el suelo, aprovechando de esta forma para empujarla y anotar el gol, pero sin tener tiempo para celebrar por seguir atendiendo a su compañero caído. Ponemos nuestra atención sobre esta situación, donde se mete el centro al área que pasa de largo y se va directo a la tribuna, donde un fanático quiso anticiparse para tomarla con sus manos, pero resulta cayendo encima de la valla publicitaria, y además es empujado por encima de un compañero suyo, provocando su caída al suelo, es por eso que cuando se puso de pie y volvió a su sitio, se desquitó dándole unos pequeños golpes a quien creyó que había sido el culpable. Damos paso a esta ocasión verdaderamente extraña, en donde primero se ve como el guardameta no logró despejar bien la pelota al intentar anticiparse, permitiendo que esta quedara en pies de un oponente que quiso rematar de primera, pero más bien sirvió para asistir al delantero, el cual regateó al arquero y sacó el disparo que terminó de forma impactante debajo del brazo del cancerbero. En esta ocasión se observa como se tira un pelotazo largo que cae sobre estos defensores, quienes no supieron como resolver la jugada y se permiten ser anticipados por el oponente, quedando posteriormente la esférica en pies del guardameta, que luego de controlarla quiso despejarla, pero termina mandando un vergonzoso gol en contra, parece que estos chicos no se encontraban muy atentos. En este caso destacamos esta jugada para Portugal, donde un futbolista saca el remate desde fuera del área que sirvió para pasársela a Cristiano Ronaldo, sin embargo el bicho se encontraba en posición adelantada, siendo anulada la acción, luego de eso se ve como un oponente se va a dirigirle algunas palabras al bicho, y este le da un ligero cabezazo en el rostro, provocando que el rival se detuviera tomándose la cara acusando un dolor, y el portugués hizo este gesto burlándose de él como si fuera un niño. Ponemos nuestra atención sobre este partido, en donde los jugadores de blanco y rojo pudieron anotar este gol gracias a un buen pase en profundidad, pero fíjate como en su festejo se montaron todos encima de un automóvil, y comenzaron a pasear por el campo de juego, luego cuando se realizó el saque de en medio todos fueron una especie de barrera para intentar luchar cuerpo a cuerpo contra sus rivales, desgraciadamente terminarían perdiendo la pelota y los oponentes en un contraataque inmediato marcarían el gol, enseñándonos que también tenían un festejo llamativo preparado, sentándose todos sobre el césped en una fila y simulando estar manipulando una gran canoa, parece que este partido sí que supo cómo sorprendernos, ¿no? Te traemos al jugador Michi Batsuhagi, que de repente se levantó de su asiento y comenzó a dar unos saltitos y unos pasos de baile bastante peculiares, para después volverse a poner sobre su asiento, un poco raro ¿no lo crees? Pasamos a ver esta ocasión, donde un defensor en su afán por intentar cortar el pase, termina mandando al pelotazo hacia su propio arco, en donde el portero no pudo ser capaz de tomarla con las manos, permitiendo que la esférica terminara introduciéndose en su pórtico, una situación bastante desafortunada que no se puede ver todos los días, vemos a este jugador del Al Nassar, que se había perfilado para sacar el remate, pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera, lo que provocó una mirada con un poco de decepción por parte de Cristiano Ronaldo, el bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal, ponemos en escena a estos jugadores, donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda, elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil, ponemos los reflectores sobre este jugador, que intentó venderle un penalti al árbitro, simulando esta caída al suelo tras haberse tropezado por si solo con el césped, atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso, pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención y simplemente no le hizo mucho caso, sería turno de hablar de esta ocasión, donde este delantero al intentar superar a su oponente caería al suelo víctima de una falta, donde se aprecia como el defensor le pisa levemente al cruzarle la pierna, sin embargo el árbitro vio todo lo contrario, porque le muestra la cartulina amarilla interpretándose que fue una situación por parte del atacante, ahora nuestro protagonista es Mateo Kováckik, que al terminar este partido se retiraría a los vestuarios estando en ropa interior, debido a que obsequió al público su uniforme completo, dejando impactada a esta chica que pasó a su lado, por otro lado te comentamos a Thiago Silva, que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle, y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño, pero al final termina retractándose y le saluda debidamente, observamos también esta acción, donde el portero llevaba la pelota en sus manos, y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas, intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse, aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia, dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí. Resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid, cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann, consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa, y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos al momento de intentar despejarla, lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro. Continuamos con esta acción, donde este futbolista recibe el pase y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería, lo gracioso estuvo en su festejo, que se sienta un poco apenada incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar ante esta situación que estaba afrontando, pero que a la vez fue favorable para su equipo. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este portero, tras este pelotazo largo se aprecia como toma la pelota con sus manos estando claramente fuera de su área, sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo, sin embargo el cancerbero lograría salvarse porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla. A la siguiente debería de estar más atento, ¿no lo crees? Pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcom, donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho para intentar jugar con la mente del delantero. A la hora de la ejecución, el ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio, y el guardameta se arrojaría al contrario. Posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto, y lo toman con mucha gracia al saludarse. Mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás, cayendo al suelo, y el árbitro de inmediato la sanciona, yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa, pero resulta que fue una equivocación suya, porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla, así como lo tuvo que hacer un instante después. Resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia, donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Kolomauni, y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño, mientras que por el medio del arco venía en solitario Kylian Mbappé, el cual terminaría agarrándose del travesaño lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada. Miramos como en pleno partido alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador, colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera, logrando que cuando el DT se sentara sobre ella terminara manchándose con esta bebida, mostrándose un poco molesto por esto. Seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección antes de comenzar el partido, donde se aprecia como la cámara estaba filmando a los jugadores, y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista, el cual simplemente intentó ignorarla pero se veía como luchaba por no reírse a carcajadas, cumpliendo una tarea muy difícil al mantener su rostro con una imagen seria. Repasamos lo ocurrido en la pasada final de la UEFA Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán, en esta jugada a favor de los italianos, donde Denzel Dumfries mete el cabezazo al área que logra picar sobre el césped, quedándole servida a Federico Di Marco que de inmediato metió el frentazo que se suspendió por el aire e impacta en el travesaño, volviéndole a quedar la pelota al lateral que en su segundo intento se encontraría con el bloqueo de su propio compañero Romelu Lukaku, parece que ese día no fue el de más suerte para los Nero Azurros. Por otro lado resaltamos esta ocasión, donde este futbolista recibe un empujón por parte de su oponente al momento de disputar la pelota, y luego cuando se enfrentan cara a cara, el contrincante intentó arrojarle un beso, pero por suerte el otro futbolista tuvo los suficientes reflejos como para esquivarlo, pero fíjate como fue su reacción al momento de recibir el llamado de atención del árbitro, impresionado por el gesto que había hecho anteriormente. Llevamos a cabo esta chance desde el punto penalty para el jugador James Ward-Prowse, cuya ejecución lamentablemente se iría a las nubes gracias a un desafortunado resbalón al instante de patear, quedándose un poco decepcionado mientras estaba tirado sobre el suelo, sin embargo sus compañeros se fueron a darle el consuelo necesario para que este suceso no le afectara mentalmente, pero aún así podemos acotar que fue un verdadero desperdicio para marcar. Si algún día piensas que la suerte no existe, pues fíjate lo que le ocurrió al jugador Michael Antonio, ya que en esta jugada personal el futbolista del Whiteham pudo pasar entre sus oponentes, pero se cae al suelo tras haberse tropezado y de forma inexplicable logra sacar el disparo que tomaría una inesperada altura para terminar colándose en la portería, sinceramente un gol que no vas a poder ver en cualquier partido, ¿verdad? Continuamos con esta oportunidad a favor del Ajax, donde logran combinarse perfectamente dentro del área con una serie de toques precisos, que finalizaría con el pase al medio que no pudo ser empujado por un jugador, pero si por otro compañero que apareció por la espalda, pero fíjate como en su festejo, intenta arrojarse de rodillas y no logra tener buena tracción con el césped, lo que ocasionó que se fuera de boca al suelo, sin embargo pudo disimular un poco esto arreglando su festejo al darle una patada al banderín de córner. Mira a este jugador, que luego de meter el despeje ajustado a la esquina del córner, se cae al suelo y cuando se pone en pie, el banderín se le había quedado atorado en el trasero, teniendo que quitárselo con la mano. Tenemos al futbolista Nico González, que se encontraba tirado sobre el césped por fuera del campo de juego y de repente alguien del público le arrojó un vaso de plástico que se encontraba totalmente vacío. Justo cuando estos futbolistas se estaban preparando para iniciar el partido, la cámara se quedó enfocando a uno de ellos, el cual se encontraba luchando por mantener la seriedad y no reírse. Fíjate como Kyle Walker se encontraba celebrando tranquilamente y una persona se acercó a él para tomarse una selfie, de repente el futbolista se había puesto serio, pero luego cambió su semblante sonriendo mientras mostraba su medalla de campeón. Miramos la disputa que tuvieron estos dos futbolistas por la pelota, llegando al punto de que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro y por tal motivo tuvieron que detenerse para poder desatarlos. En este caso un jugador había quedado dolorido sobre el césped y su compañero tuvo que ayudarlo, masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña. Nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic, retirándose del futbol manteniendo su ego como ya es costumbre, diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo, simplemente Zlatan siendo Zlatan. Este jugador supo llevarse los reflectores porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla, presentando una lesión hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia. Vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena, pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera. Que mala suerte ¿no? Por otra parte observamos al jugador Federico Fernandeschi, que pudo ver como Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota, pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera, consiguiendo que su compañero le reclamara. Estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro, es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña, metiéndole la mano en el trasero, que extraño ¿no crees? Ante la salida de estos jugadores con la pelota se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña, que a muchos pudo haberle ocasionado risa. Vemos el duelo entre estos dos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y luego se pone en pie para alzar a su oponente por los aires como si fuera una cabra enojada. El brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford, el cual no se encontraba muy contento por esto. Pasamos a observar esta situación, donde un jugador choca contra el defensor John Stones, quedando dolorido sobre el césped, haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse. No podíamos dejar atrás a este jugador, que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa. Hablamos de otra ocasión, el jugador Connor Gallagher había recibido el pase y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio, permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha. En este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio, cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse. ¡Qué raro, no! Fíjate como este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión. ¡Qué astuto, no! También tenemos a los jugadores de Francia, que mientras se estaban hidratando, Lucas Dignes recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico, el cual le colocó una almohadilla en el cuello. Parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario, porque en pleno partido comenzó a hablarle a la butaca que se encontraba a su lado, donde no había nadie. Vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes y recibe la cartulina amarilla, cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del árbitro, haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta. Ahora hacemos énfasis en Marc-André Ter Stegen, debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento. Luego pudo ponerse en pie, pero cuando intentó realizar una atajada sencilla volvió a recaer en una lesión, teniendo que ser asistido nuevamente. Apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta. En la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo. Ante esta chance de tiro libre, las jugadoras que estaban armando la barrera se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas, con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar. Para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño. Repasamos esta chance donde se arroja el centro al área y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol, pero fíjate como la pelota pasó entre las piernas del guardameta, que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo, permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan. En este partido entre Barcelona y Real Valladolid, el venezolano Darwin Machís metió el centro al área el cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen, pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra dejando sin posibilidad a su guardameta. Miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol. Fíjate como celebra de una forma bastante extraña, tirándose este gracioso bailecito mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado. No podíamos dejar de lado esta jugada donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota antes de que se fuera por la línea final, pero cuando no pudo evitarlo el juez de línea levantó el banderín, lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador que de inmediato se tiró al suelo. Los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti que iba a ser cortada por Bukayo Saka, pero fuera de el área se encontraba un compañero suyo que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales, así que decidió echarse hacia un lado para poder sacárselos de encima, por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol. Apreciamos en esta acción como un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes, dejándolo tirado sobre el césped, teniendo que pedir que le hicieran la sustitución. Mientras tanto el jugador estaba discutiendo con uno de esos rivales, pero como no sabía cuál era su nombre, tuvo que fijarse en su dorsal para poder percatarse. La discusión continuaba incluso llegando al punto de que el futbolista tuvo que ser separado por otro de sus rivales. En esta chance de penalti para Sergio El Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero, sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver cómo el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco, sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David De Gea no logra despejar la esférica y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Viktor Lindelof, y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota en frente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara. Cómo no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Geo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani, el uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco, desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera enfrente de la portería, sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, el defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané, a pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Ward Weggers. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka, luego de que hubo un remate que impactó en el palo. La esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol, a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Dele Ali, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas, para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en buscapié para Rafinha, que apareció enfrente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero, Gianno Black, se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero, sin embargo este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Goebbels, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado, al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y mete la locura, ¿eh? Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte, tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti, al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo, literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores, el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso, y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera, menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando el... Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero, cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo, esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo, que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United. Fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival, y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero Aaron Rebsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad, en esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos, de milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol, aunque la forma en como lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que si tuvo muchísima suerte, cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró enfrente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera, pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. Qué mala suerte, ¿no? Por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver como la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitriona se enfrentaba a Croacia? Específicamente mencionamos a lo que fue el primer gol de este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro. Su cara lo dice todo, un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, no! Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcuna Güero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano. Los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped, acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en gol o cante sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos, la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido, ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle a un el Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. La meta lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar, y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Kompany, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota, pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti, cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate como este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero. Cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas, y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea, tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova. Cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mane, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo, este tuvo la chance de hacerlo. Lamentablemente, cobró de una manera espantosa, mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay, pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente, la suerte no estuvo de su lado, ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania, tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes. Con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla, pero la pone contra su propia meta, dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro, donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza, pero se le rebota al otro, para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre Camerica-Beumayang, que definió, pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea, tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses. Con el tiro libre cerrado de Hakim Ziyech, que impactó en el palo, pero luego dio en el rostro del portero Kepa, para terminar dentro de su propia meta, y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota, pero en su intento por recortar con ella, se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años, tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Colo Toure, en su intento por despejar la pelota, pero más bien la puso contra su propio arco, dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco, demostramos este disparo que impactó en el palo, pero lamentablemente luego de eso dio en el portero, para que, por desgracia suya, terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán, donde un futbolista cabecea en el córner, pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición, negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien, desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival, hasta regatear al guardameta, pero lo único pésimo fue su definición, ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse? Ante esta acción de ataque, el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota, pero la termina impactando en un compañero suyo, haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Qué insólito, ¿verdad? Así como también este otro portero, que confió mucho al momento de recibir la pelota, permitiendo que esta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard, que quiso recibir la pelota, pero falló al intentarlo. Además de que también se resbaló con el césped, permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas, pero lamentablemente falló permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol. Pero la suerte tampoco estaría de su lado, ya que se tropezaron entre ellas mismas perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado, este portero también cometió un bochornoso error, cuando intenta tomar la pelota con sus manos, pero falla, dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio, para que otro pudiera simplemente empujarla. De seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el Whetham y el Manchester United, en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti, y de inmediato Marc Noble ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado, debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United, con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo, desperdiciando el lanzamiento para los Blues, que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver como los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto, luego de la excelente volada de Henderson para sacar el tiro, como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica, para que se desviara impactando en el rostro de John Stones, y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, con el gol en contra en el último minuto de Aiza Mandy, que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli, pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez, que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United, cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él, pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco, momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint-Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco, le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería, bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrello en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Ivan Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar cómo en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez, sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint-Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo, la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrello en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. Lo llaman el señor desafortunado. Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. ¡Y ni hablar de este guardameta! Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro. Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación, es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que a quién se le ocurre tío. Mira esto, empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira, el portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. ¡Ja ja! Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. ¡Vaya habilidad de colocación de pie! ¡Vaya clase! ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! ¡Ojo con los penaltis! Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culiada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. ¡Uf! Eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. ¡Ojo con Chicharito! Ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. ¿Cómo ha cogido el balón esa trayectoria? ¡Sí es imposible! Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? ¡Tronkaku! Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. ¡Dios mío, qué compenetración con el balón! ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Qué cantada! Esto más que suerte, es un tremendo fallo del portero en toda la regla ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro? Este fallo es de Alevines de 10 años crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Grealish su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. ¡Uf! En vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido. De lo que ocurrió. Y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. ¡Ja ja! ¡Pobrecilla! Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira como el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado porque no sabía si había contado el gol. ¿Cómo en esta jugada? Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ups. La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. ¡Ja ja! No creo que esto sea suerte. Es calidad ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. ¡Ja ja! Eso tuvo que doler. Pero ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior. Donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores incluyendo al guardameta para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este selebó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño. Hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo. Ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival. Pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé. Porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte. Ya que como podemos evidenciar en esta jugada tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir terminó fallando el remate y después de que la pelota rebotó en su tacón le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukic definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido donde tras un centro a favor del Inter de Milán el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído y como consecuencia a eso el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara estando este en posición prohibida desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea el portero terminó atajando el disparo pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain donde tras el disparo de Neymar el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada pero este tomó una decisión bastante extraña pero efectiva donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle a un el Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Estos y ya el guardameta lo tenía preparado para atajar pero debido a un pequeño montículo que había en la helaria hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota decidió irse la quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo el Manchester United. Fíjate qué maravillosa atajada realizó este arquero al momento del disparo del rival pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista si estuvo de su lado como podemos visualizar al momento de encarar a los defensas uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de vaselina la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión podemos preguntarnos ¿fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito donde en un cabezazo de un futbolista Gunner la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses el gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna ya que como podemos ver al momento de ejecutar el penalti la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta que se había lanzado haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo debido a que como podemos analizar la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar creyendo que había sido una anotación válida mientras que los otros tomaron la pelota y en medio de la distracción de aquellos anotaron el gol más fácil de su vida. Pep Guardiola que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chilieni que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente. Así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal. Este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico se puede ver como detrás uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban a uno de ellos se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw que quiso pasar la pelota a un compañero pero esta se desvía en un oponente suyo resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Ojasabal provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso en donde Lionel Messi demostró su faceta como comediante contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma cuya respuesta fue meh si lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United que se encontraban celebrando el gol y los fanáticos estaban muy cerca de ellos apretados sobre la valla publicitaria al punto de que esta se vino abajo pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala que se dispuso a realizar el saque de esquina pero su ejecución no fue muy buena ya que la mandó directamente afuera interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate como Marco Berratti luego de beber agua arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie. Bastante impresionante ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé que le jugó una broma a uno de sus rivales amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico pateando la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo dejando impresionados a todos los presentes simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero entonces intenta aventarse el centro de Rabona que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes es mal pues mira lo que le pasó a este jugador el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad pero fíjate como la portera se había quitado totalmente de el arco entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque. Se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr. que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta. Esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír. Brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con esta futbolista que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero y luego se puede apreciar cómo comienza a olfatearse su mano. Un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal que se estaban preparando para el cobro del tiro libre cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Ozil sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada. Por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Jr. que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros. De esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos los cuales estaban disfrutando de este momento. Sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr. consiguiendo golpearlo en el rostro y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar cómo se realiza la sustitución para el Real Madrid cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo intentando camuflarse entre los jugadores blancos provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. En medio de esta acción cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando ésta aún se encontraba en juego por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina cuando de repente cae al suelo tras resbalarse pero debido a que tocó la pelota con la rodilla quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival. Esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica y cuando el agente médico llega se resbala con el césped y le da una patada en la cara. Apreciamos como este portero quiso despejar de primera la pelota pero se la termina regalando a un oponente que aprovechó el momento para pegarla y colgarla justo en la escuadra. Menudo regalito ¿eh? Este guardameta quiso realizar rápidamente el cobro de tiro libre pero la pelota rebota en un oponente que se había interpuesto en el camino consiguiendo quedarle en bandeja de plata a un compañero suyo para marcar el gol con la portería vacía. Fíjate de Sadio Mané que después de recibir la falta cayéndose al suelo un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica para impactársela en el rostro provocando la furia del senegalés. El alemán Antonio Rudinger supo cómo sorprendernos a todos con esta gran pegada de pelota consiguiendo que la esférica diera en el palo y terminar en el fondo de las redes pero lo gracioso está en la cara que puso cuando se disponía a festejar sigan viendo. Esta jugada se llevaría a los reflectores no por el gol sino por la celebración de los futbolistas donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso teniendo la duda de si pudieron hacerlo o no. Mira cómo el árbitro hizo este gesto para la reposición de la pelota y el director técnico Michael Arteta lo imitó de una manera bastante graciosa. Vemos cómo este futbolista le mete un jalón a su oponente para quitarle la pelota y justo cuando iba a tomarla con las manos llegó otro oponente pateando una segunda esférica para impactársela a la suya. Vamos con esta jugada en donde Dolien Malien queda cara a cara con el guardameta pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham, sin embargo su pase no fue el mejor así que terminó desperdiciando la oportunidad. Damos paso a David De Gea que cometió un terrible error permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas ya que le quedó justo enfrente al oponente que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto. Fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Coble, al querer despejar de primera esta pelota se termina resbalando para caer al suelo dejando la esférica a merced de su oponente que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre contra el Bayern Múnich en donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta y la propia meta. Presta atención a lo que hizo este portero cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta, la estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva recibiendo este pase para definir con la puerta vacía pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate logrando impactar la esférica en el travesaño, como no lamentarse por esto. Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes en donde el noruego le dirige algunas palabras mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción donde el jugador Christian Foch estaba entrometido en el medio, el austriaco no tuvo de otra que impactársela directamente dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero, pero no poder darle buena dirección y que esta se pasara justo enfrente de su portería para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol y el delantero lo celebra de forma creativa simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony que quiso bailar un poco enfrente de su oponente realizando una serie de fintas pero al final se termina resbalando y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland ya que después de este disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, el noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño y se termina yendo a afuera. El español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión dejando inmóvil al guardameta que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación porque cuando se cae al suelo intenta despejar la pelota de cabeza pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal pues fíjate lo que le pasó a este futbolista el cual tenía la portería vacía para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo su puntería no fue la mejor debido a que mandó la pelota directamente al poste. ¡Qué mala suerte no! Cambiamos de escenario para hablar de esta acción donde Erling Haaland intenta definir y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola que arrojó su botella de plástico al suelo y luego la pateó hacia el banquillo teniendo que irse a disculpar inmediatamente con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer que recibió este centro justo enfrente de la portería pero se pierde de la oportunidad de marcar mandando la esférica afuera provocando el lamento de su director técnico y no sólo de él sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo entre estos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y se termina llevando por enfrente a una de las encargadas de seguridad provocando también su caída aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel que viviría una verdadera pesadilla entre este partido contra el Bayern Munich intentando anticipar un pase filtrado para Leroy Sané pero falla y la esférica pasa de largo culminando en el fondo de su portería teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero entre el Manchester City y Manchester United donde Kevin De Bruyne logra maniobrar para sacar el centro consiguiendo la aparición de Jack Grealish para marcar el tanto de cabeza pero en la jugada se puede ver como el brasileño Casemiro tomó al belga de la mano para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Krusevski que pudo dejar en el camino el guardameta teniendo el arco vacío para definir pero le termina pegando de forma incómoda justo cuando se tropieza con el césped permitiendo la intervención defensiva justo sobre la línea. Continuamos con este portero que no viviría su mejor presentación porque luego de anticiparse al futbolista tomando la pelota se quedó distraído con él ya que había quedado tirado sobre el césped. Esto fue aprovechado por otro rival el cual le robó la esférica y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes pero se puede ver como le estaba sonriendo en medio de la disputa aunque al final el noruego no quedaría tan contento porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller que pudo dejar en el camino el guardameta y luego realizar un recorte para burlar a su oponente pero justo cuando quiso definir se resbala con el césped cayendo al suelo lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso donde Ryan Gravenberge pierde uno de sus botines debido a que se le salió del pie y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego buscando que el futbolista del Bayern se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida en este partido entre Everton y Manchester United donde Luke Shaw remata sobre la media luna y un defensor rival intenta despejar con la cabeza pero consigue bloquear la esférica con su mano ganándose la cartulina roja y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton intenta pasar la pelota y esta rebota en la mano de Andrew Robertson. El árbitro inmediatamente la sanciona pero el escocés se negaba a entregar la pelota por tal motivo el guardameta Jordan Pickford fue directamente a empujar a su oponente ocasionándole un poco de disgusto al inicio pero al final todo terminó entre risas. En esta situación de córner no pudimos adivinar qué fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador que intenta meter un pelotazo largo pero en lugar de eso se revienta directamente al árbitro dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena en donde el protagonista sería el juez de línea porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire impresionando por completo a Thiago Alcántara que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación donde el árbitro sería factor importante porque un defensor intenta despejar la pelota pero esta rebota en la jueza que estaba entrometida permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol. Es por eso que los jugadores le reclaman porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar a lo anterior ocurrió en esta jugada ya que este futbolista sacó el centro al medio que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla pero en lugar de eso la terminó poniendo dentro de su propio arco mirándose con una cara de decepción junto con su portero. Seguimos con esta acción en la cual el portero de amarillo se eleva para ganar la pelota en el aire pero cae encima de su oponente y luego este se termina sosteniendo de él como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos se tomaron las cosas con mucha gracia y se dieron un saludo. En esta escena se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival, este le dirigió unas palabras que no le gustaron. Es por eso que lo encaró frente a frente y tanto el entrenador como el futbolista caen al suelo simulando una agresión por parte del otro que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió en este partido, cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina había una paloma que estaba posando cerca de ahí y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado y realizar el cobro. Justamente el lanzamiento se puede ver como se retiró y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho y la intenta retroceder para su guardameta pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado, es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él y debido a esto la esférica terminó en propia puerta ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área pero en lugar de eso manda la pelota muy desviada hacia arriba dejando un montículo sobresaliendo del césped, al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador haya desperdiciado tal chance. Fíjate esta jugada en la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma y en la celebración su compañero toma la pelota y la patea hacia arriba, luego el mismo futbolista que marcó el tanto intentó patearla en el aire pero se termina tropezando con un compañero suyo que también quería hacer lo mismo. También tenemos como protagonista a Thomas Müller debido a que el alemán había tomado la pelota para conducir con ella y se había detenido pensando que iba a perderla pero al ver que aún tenía la oportunidad fue rápidamente tras ella chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión, aún así la termina perdiendo y sus compañeros en el banquillo se reían de él. Otro momento impresionante fue como en medio de este partido las cosas a simple vista parecían tranquilas cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido porque la pelota se había desinflado quedando en malas condiciones por las cuales no podía ser jugable, es por eso que el juez tuvo que patearla hacia afuera. Por otro lado tenemos en este momento en el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota y el de verde logra ganar la posesión yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego, pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival que apenas sintió el contacto se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado pero al final todo esto terminó en risas. Por otro lado tenemos a este jugador que se interpuso contra su oponente para detenerlo, pero esto provocó que lo derribaran a él, a otro oponente y al árbitro, quedando los cuatro sobre el suelo, aunque el jugador llevaría a la peor parte quedando tendido sobre el césped acusando un gran dolor. Mencionamos al guardameta Roman Burki que ha demostrado tener una extraña manía por tomar la pelota antes de comenzar cada partido, en reiteradas situaciones se le vio hacer esto, buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica, bien sea quitándosela a los árbitros o pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos, también tenía que entrometerse un poco como en este caso, agachándose para poder conseguirla y finalmente pidiéndosela a un compañero que no tuvo ningún problema en dársela. Seguimos con este momento en donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado debido a la intervención de un defensa y el futbolista rival se propone a realizar el saque de banda, pero desgraciadamente la esférica se le resbala al momento de arrojarla, también tenemos a estos dos jugadores que realizaron el saque de costado ingresando dos pelotas al campo de juego, además en otra ocasión también se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo. Esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica, porque en este cabezazo tras el centro de córner la pelota parece ingresar a la portería y los jugadores incluso habían celebrado el gol, pero si nos fijamos bien podemos darnos cuenta de que la pelota había ingresado por el costado de la red que tenía un orificio, debido a esto fue que terminó dentro de la portería. A continuación repasamos lo que fue el peor debut en la Bundesliga protagonizado por el futbolista Marco Antonio, representando la camiseta del FC Nuremberg, en el cual el defensor encabezó terribles jugadas que le costaron bien caro a ese equipo, primero esta, ocurrida recién iniciado el partido, cuando el jugador recibe una pelota desde el saque de banda e intenta retrocederla para su guardameta, pero la ataja corta permitiendo que el oponente la tomara y marcara el gol, luego 15 minutos después tendría la pelota de nuevo en sus pies y al igual que el anterior intentó retrocederla pero su rival se la arrebata y la definición por poco no fue gol, esto fue suficiente para que el director técnico lo sustituyera de inmediato, sin duda alguna una total pesadilla la que tuvo que haber vivido este defensor. Ahora fíjate lo que ocurrió en este partido entre Hamburgo y Colonia, en donde el equipo local pudo marcar este gol cuando se lanza el centro y uno de ellos la baja de cabeza para un compañero que pudo definir con una gran calidad, además cuando va a buscar la pelota para realizar el saque rápidamente, un oponente la había tomado para evitar eso, por ello el jugador se vuelve como loco agarrándolo, llegando al punto de que casi se entran a los golpes, pero después su compañero pudo tomarla y justamente cuando estaban retirando se le mete un manotazo al otro jugador que no se contuvo y se tiró al césped, acusando tal agresión, debido a esto el árbitro tuvo que verificar con el VAR para ver qué decisión iba a tomar, finalmente le termina sacando la tarjeta amarilla al defensor por su simulación digna del premio a la mejor actuación. Y como que este se creía flash, pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos, miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla, ya no la usa para prevención, ahora la usa para dormir, cuidadito Allison con esas manos de mantequilla, por ese pequeño error te pueden anotar gol, menos mal que reaccionaste bien porque si no lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa no sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera, estaba buscando la comodidad, observa cómo este entrenador le grita para dónde debe lanzar y como no le hace caso, él prefirió mover a su jugador, miren la cara del chico, se puso nervioso. Ojo como le demuestran amor a Mendy, sí que lo quieren mucho a este chico, pero chico es al balón a lo que le tienes que dar y de paso casi te vas a caer, qué jefe. No te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir, por eso mismo él lo fue a buscar, no le importa que estaba haciendo sus necesidades, Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante, primero homenajear con ese momento de respeto, pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol, la razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran, ojito eh, jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón y no se dio cuenta de que se lo pasaron, estaba corriendo como si estuviera participando en los juegos olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma, mejor no hubieras hecho nada y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales, miren como también es un poco curioso, queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack, le acaban de resetear el windows a este chico con ese balonazo. Pero que acaba de hacer Müller, aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba, sus compañeros no entienden qué acaba de hacer y ni él sabe qué hizo, pero bueno, no se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo, puede hasta cambiar de deporte, pasan a estar luchando en campo como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos y a pesar de que fue un momento divertido, también fue un momento para reflexionar. Miren cómo se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego y hablan entre ellos, pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mourinho se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Jeje. Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario. ¡Todo por su equipo! Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido, ustedes no se lo van a creer, pero mírenlo con sus propios ojos. ¡Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé! Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando y no le gusta estar feo para su novia. Jeje. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial, que pensó que ya iban a pitar, pero primero un minuto de respeto. ¡Como que se le había olvidado! ¡Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión! El balón le va a llegar a Benzema, pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol, pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón y su cara es como de miedo. ¡Ja ja! Por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo. ¡Pero qué monstruo! Ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero, el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego, pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. ¡Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum! Eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego y de la rabia casi le termina pegando al portero y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aube Mayang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético, él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¿Qué acabas de hacer bro? El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo, mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan. Pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón. De todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero. Y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gabi jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. Y con el frío que hace en Inglaterra de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Sijek. ¿Qué perros son estos? La reacción de Sijek es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe que es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre. Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de Cristiano. Vaya crack eh. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja, qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador eh. Uy, uy, que te has metido árbitro. ¿Por qué lo miras así? Ja, ja. No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Ja, ja. Dios mío. ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie eh. Ja, ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja, ja. Y su compañero lo copia eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck. Ja, ja. Parece un caballo galopando. Eh, no lo toques. Cuidado con el trofeo blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja, ja. Uy, uy, qué pasa ahí. Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja, ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurel está enamorado del jugador del Arsenal, eh. Mira cómo lo abraza. Ja, ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya, bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Ja, ja, ja. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Spilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! Engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha, pero le termina dando con la izquierda. Un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa. Si las ejecuciones lujosas son lo tuyo, pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti, impactando de Rabona para dejar totalmente abatido al guardameta. Este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales, debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate, con una pirueta para sacarla con una de sus piernas. Fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma, pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda, y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco. En esta tanda de penalti, Sadio Mane pudo darle triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado, tirándolo con mucha potencia hacia una esquina. Nuevamente hablamos de Josef Martínez, que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace, pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero, terminó echando la pelota por encima del travesaño. Ahora vamos con este futbolista, que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución, aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota, qué manera tan asombrosa, verdad? Este jugador también hizo lo propio, ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar, con mucha potencia y dirección. No podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic, que supo cobrar de manera majestuosa esta pena máxima, picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla. También tenemos a Cristiano Ronaldo, que jugando para su nuevo equipo Al Názar, marcó este buen gol de penalti y se fue hacia una esquina para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible. En el último minuto de partido, este portero pudo hacerse gigante para tapar el penalti con sus piernas y luego también tapando en el rebote. Seguimos con esta tanda de penaltis, donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante, reteniendo la pelota justo entre sus piernas y celebrándolo con mucha euforia. Entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista, que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima, sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo para ponerla en el costado más alejado del guardameta. Fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente para saber hacia dónde iba a rematar, pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero. Javier el Chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video por la exquisita manera en cómo cobra el penalti, picándola como panenca justo al medio del arco y celebrándolo con mucha alegría. Pero fíjate lo que pasó en este penalti, el jugador la había picado, pero la pelota dio en el travesaño y cuando ésta rebotó hacia donde estaba él, simplemente se enganchó para dejarla pasar y que un compañero suyo que se venía por detrás rematara y marcara el gol. No sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota, ya que lució literalmente como si estuviera despejándola hacia un costado del campo de juego. Alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis es Paul Pogba, con una carrera lenta y paciente pudo pegarle para marcar el gol, a pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante. Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad para cobrar los penaltis, este es un claro ejemplo del por qué, simplemente colocándola en la esquina donde el portero jamás iba a llegar. Y este otro no tuvo compasión alguna con el guardameta, ya que le metió mucha potencia a su remate mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado. Seguimos con este futbolista que pudo cobrar de manera magistral el penalti, clavándola con mucha potencia en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta. Otra acción que de milagro no terminó en gol fue esta, con el disparo hacia un palo que luego rebotó en el segundo y el jugador cuando intenta rematar, la esférica dio en el talón del portero que se encontraba de espaldas, parece que la suerte estuvo de su lado. Pasamos con este futbolista que metió un tremendo trayazo directamente al ángulo para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar. Ahora te traemos a este jugador que llamó mucho la atención por la peculiar manera en cómo se prepara para patear el penalti, con un levantamiento de piernas bastante anormal, que no sirvió de nada porque mandó la pelota por encima del travesaño. Este jugador también pudo lucirse de gran forma, cobrando el penalti como panenca justo al medio del arco cuando el portero se había arrojado hacia el costado, que golazo eh. Por otro lado te traemos a este jugador que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal, colocándola con sutileza en el sitio contrario en donde se había arrojado el portero. También tenemos a Neymar, que engañó completamente al portero en la ejecución de esta pena máxima, cuando se había perfilado para pegarle con la zurda y termina pateando con su pierna derecha. Además el brasileño fue partícipe de este gran penalti, cuando el futbolista que fue a cobrar le dejó la pelota servida de taco, para que el delantero marcara plácidamente ante la salida del guardameta. Existen muchas formas de tapar un penalti, pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes, como este portero que se arroja y le metió la cara a la situación para mantener su arco en cero, aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo. También te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima, donde el futbolista simplemente la coloca para dejársela a un compañero que venía detrás, que no tuvo problema alguno para marcar el gol. Por otro lado este jugador no quiso recurrir a extraños recursos, sino a la pura potencia, sacando un remate que no fue muy esquinado, pero que llevó la suficiente fuerza para dejar petrificado al guardameta, que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. De las formas más creativas de cómo patear un penalti, tenemos la de este jugador, que amagó con amarrarse los botines, en el preciso momento en que impacta la pelota, engañando completamente al portero. También tenemos a este jugador que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida, dejando la pelota de taco para que un compañero suyo entrara por detrás y pateara la pelota, pero esto no le salió tan bien, ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo. Ahora vamos con el venezolano Josef Martínez, cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis, dando un gran salto antes de patear la pelota, un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este, ejecutando hacia su costado izquierdo, mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario. Ahora presta mucha atención a este penalti, que de milagro no termina en gol. En la ejecución la esférica da en el palo, para que luego rebotara en la espalda del portero. En segunda instancia hubo un remate de cabeza que el guardameta pudo tapar, y luego un tercer remate donde nuevamente el portero dijo presente para mantener con vida a su arco. Te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic, el croata en su ejecución realizó un amague de más, y el árbitro sancionó esta acción sacándole cartulina amarilla. Lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente, así que lo terminó expulsando. Pero no siempre todo es color de rosas, pues del arsenal de hace algunos años, pudimos resaltar este tremendo fallo, donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente, para dejársela a su compañero Thierry Henry. Desgraciadamente no lo hizo correctamente, y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar. En este encuentro entre España y Portugal, tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo. Fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués, y en efecto, hacia ese costado fue que arrojó la pelota, sonriéndose con su ex compañero. Otro jugador que también supo hacerlo de forma similar fue Alexis Sánchez, en el marco de la tanda de penaltis de la final de la Copa América 2015, picándola hacia un costado para abatir al portero Sergio Ramos, y darle el primer título de campeones a América en la selección roja. Mira cómo se lamenta el portero, con la rabia que lanza la botella de agua. Vamos con uno de los dioses del fútbol, que hace esta genialidad en vez de tirar un simple penalti. Luis Enrique se descojona porque Messi le había dicho que lo iba a hacer cuando tuviera la oportunidad. ¡Vaya crack! Ojo con Aritzaduriz, porque tira este penalti muy rápido. No le hace falta ni coger carrerilla, aunque hay que decir que el portero por poco se la para, ya que le había visto las intenciones. Ten cuidado la próxima vez a Duriz. A Cristiano le encanta tirar los penaltis, y más cuando los marca, pero mira lo curioso de este. El balón bota lentamente, y Cristiano dispara con el balón en movimiento. Si hubiese estado botando un poco más, lo hubiese desviado a las nubes. El jugador del Chelsea acierta el penal, y un aficionado hace esto para desconcentrarlo. ¡Pero qué cojones! Observa lo que ocurre en este clip. El delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse. ¡Vaya jefe! El portero podría haberse calentado, pero se lo tomó a risas. ¡Pero no te pierdas esto! ¡Pero qué! ¡Ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria! Si yo hubiese sido el portero, me hubiese quedado muy rayado pensando. ¡Qué bien lo ha hecho el delantero, eh! Es turno de Kepa. Se coloca en la portería para frenar el disparo, pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha. Aún así, el central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero. ¡Vaya cagada acabas de hacer! Vamos a verlo bien. Mira cómo el tirador toca el balón un poco y no consigue mover el balón para pasarla. Henry se queda rayado preguntando qué es lo que ha hecho. Pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido. ¡Ja ja! ¡Es un gracioso! Este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra. A esto se le suele llamar un gol fantasma. Ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo de halcón, no hay problemas. Agüero, ¿para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce? La reacción de Guardiola es lo más. Final de la Copa África y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros. Ya puedes ver la locura que desató esto. Gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final. Aunque luego, uff, pasó algo diferente. Pasamos ahora a este paradón del penalti. Que todos los jugadores celebraban, pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti porque el portero se había adelantado y por lo tanto se tiene que repetir. Y el portero es amonestado con la pena máxima. Es el momento de que un defensa tome la función de portero y acabe haciendo esto. ¡Menuda bestia! Ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte. Y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero del Málaga. Willy Caballero, el pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado. Lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón. ¡Qué bonito, eh! Fíjate cómo Haaland imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda. Cada vez que el tirador da un paso, Erling Haaland lo hace tan bien. Es turno de Neymar. Se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra. Gracias a este gol, Brasil pudo ganar la Copa América. Ojalá vivir esta sensación algún día. ¡Qué barbaridad! Atento a este penalti, porque no te vas a dar cuenta. Al parecer, el tirador tira un simple penalti y lo anota, pero ha tocado el balón con los dos pies, por lo que el gol queda anulado y el Inter del Milán consigue ganar la Copa Italiana. ¡Pobre Chico! Seguro que lloró después del partido. No todo se puede marcar, Chico. Aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado, Leo. Muy bien adivinado el lado del penalti. Pero si te das cuenta, el portero antes de que tire el jugador, hace un amago hacia el otro lado para engañarlo. Y lo ha conseguido con éxito. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. ¡Pobre hombre! Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de Cristiano. ¡Vaya crack, eh! ¡Ja, ja! Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonesto con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo, aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix, porque sirve como actor, ¿eh? Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. ¡Uf! Esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja! ¡Qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, ¿eh? ¡Uy, uy! ¿Qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? ¡Ja, ja! No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, ¿eh? ¡Ja, ja! Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. ¡Ja, ja! Y su compañero lo copia, ¿eh? ¡Vaya máquina! Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! Parece un caballo galopando. ¡Eh, no lo toques! Cuidado con el trofeo, Blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. ¡Ja, ja! ¡Uy, uy! ¿Qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. ¡Ja, ja! Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurela está enamorado del jugador del Arsenal, ¿eh? ¡Mira cómo lo abraza! ¡Ja, ja! Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. ¡Saca ya, bro! Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! ¡Ja, ja, ja! ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Speed con el balón. ¡Tira y gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él, pero ahí fuera de juego y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. ¡Pobre chico! Le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. ¡Ja, ja! Se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. ¡Pero chico! Ten cuidado con el pobre árbitro. El colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada. No sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó, pero vaya falta de respeto. Bro, es más difícil hacer eso que pasarla bien. Luego le pide perdón a su compañero. Cuando celebramos tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo. Y este chico vaya tortazo se ha dado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Quiere jugar un poco diferente al resto o es que quiere ser viral en las redes sociales? ¡Una de las dos! ¡Dios mío, cómo ha controlado! ¡Qué perfección! Literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo. ¡Ha sido 10 de 10! ¡Cuidado Lewandowski! ¿A dónde disparas porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia? ¡Ja, ja! Hasta el portero reacciona de esta manera. Pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador. Pero en el momento de la celebración mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese Superman. Se queda mirándolo un segundo para ver si se reía. ¡Mira los morritos que nos pone este entrenador! ¡Uy, uy! ¡Qué caliente me has puesto, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo estoy viendo venir! ¡El cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada! ¡Seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy! ¡Ja, ja! ¡Vaya gemelo, bro! ¿Lo entrenas o es genética? ¡Mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses! Todo esto era porque Grealish tiene los gemelos grandes como él. Espero que al acabar el entrenamiento se la diesen, porque les dio un momento de entretenimiento. ¿A quién le va a dar la camiseta? ¡Uy, a ti no! ¡Tirón de oreja para ti por portarte mal, chiquillo! Pepe Reina es un cachondo con su compañero de equipo, aunque juegue contra él en un partido de selecciones. ¡Mira cómo se desliza gracias al rival! Esto queda hasta guapo solo de verlo. Lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas. Hay que aprender a controlarse, hombre. Mira a este pobre hombre, que cuando le va a dar a sacar la foto, se sale sin querer de la cámara y no la hace. Al menos tiene este video. Si lo estás viendo, que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto. ¡Ja, ja, ja! Yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla, pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela. ¡Ah, qué susto! ¿Pero hay alguien ahí o no? Parece la película de la monja. ¡Buah, menudo fallo garrafal! Esto es porque no hay comunicación de equipo. Hay que trabajarla más. No se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento. ¡Ojo con este freestyler! ¡Vaya golpe más tonto se ha dado! Podemos ver al jugador del fondo cómo se ríe de su compañero. Minuto de silencio por la muerte de un jugador, pero Cristiano se está riendo de su compañero, ya que está un poco incómodo y le hace esto. ¡Ja, ja! Pero Ronaldo, más respeto por favor. ¡Vaya tiro más malo! Es uno de los mejores de la historia, pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor. Hasta el mismo Müller se parte de la risa. ¡No, Müller! ¿Cómo pudiste hacer eso? Literalmente era gol. ¡Sólo había que empujarla! No puedes fallar este pase de la muerte, bro. Mira este gol de caño. Ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas. Este aficionado podría ser perfectamente yo. ¡Ja, ja, ja! Podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador, pero si vemos bien, mira el pelotazo que le dan justamente cuando esté en el suelo. ¡Ja, ja! Bro, esto no es rugby. El balón a la portería. ¡No a la luna! ¡Mira este pedazo de pase! ¡Uy, uy, Dest! ¿No te salió, ja? Mira cómo corre rayando hacia la defensa. Esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas. ¡Eso ha sido mano del portero! Tarjeta roja y pa' casita. El portero ni se lo cree. Mira la repetición cómo agarra el balón afuera. ¡Ah! No te resbales, máquina. El delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti, pero acaba en gol finalmente. Pobre portero. Pero bueno, ¿este jugador cómo se desliza tanto? ¿Hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped? ¡Ja, ja! Está claro que es editado, pero aún así queda muy guay. Vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kovel, se resbala en su intento por pasar la pelota, dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño y debido a su fallo empezó a golpearse el rostro. ¡Qué extraño, ¿no? Fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, ésta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que éste cayera al suelo y derribara al director técnico. ¡Qué gracioso, ¿no? Este niño troleó a César Aspilicueta cuando le extendió la mano al español y éste fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. Vaya, pero qué picardía de este jugador. En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca, y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. Fíjate cómo este futbolista después de conectar la pelota de volea, ésta cayó en la tribuna, en un sitio donde habían personas comiendo, y a uno de ellos se le cayó su comida. Estos jugadores después de haber superado la línea final, se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo, aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente, y se terminó metiendo un golpe con la misma. A veces hay que tener cuidado a dónde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista, cuando estaba tomando carrera para cobrar el corner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso. El jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie, y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esta jugada. Cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro, e inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexi Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar, debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque. El español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro, y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. ¡Vaya manera de celebrar un gol! Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área, este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado, pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque, terminó impactando la pelota en un rival, para que esta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolo Varela, que después de haber perdido la posición de la esférica, se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Varela tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo. Acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate como este jugador hizo algo chistoso. Después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo, quedando este sobre ella. Y su acompañante, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que este terminara de caer al suelo. Cuando el hincha volvió a la tribuna, le dio unos pequeños golpes a su compañero. A este director técnico también lo derribaron, después de que un futbolista fuera empujado hacia donde estaba él. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes de él, fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh?